Vamos con Noticias de Omega y en esta oportunidad el Tribunal Colegiado del Distrito Nacional estuvo reenviando nuevamente ahora para el 13 de septiembre el juicio de fondo que se le sigue el artista urbano Antonio Peter de la Rosa, luego de que la defensa del artista recusara a la fiscal Jenny Berenice porque ellos entienden que no está actuando con imparcialidad en este proceso. El Berenguer Urbano está acusado de agredir físicamente a su expareja Zaira Valerio Tomás, Zaira Valerio y bueno Tomás Castro que es el abogado de Omega dijo que la fiscal Jenny Berenice Reynoso ha impedido un acuerdo entre Valera y Omega. Omega ya cumplió o cumple en este mes casi seis meses de medida de coerción con prisión preventiva. Gracias por ver el video.